Es la pregunta que todo padre le hace a su niño. ¿Qué quieres hacer cuando crezcas? Pero entérese que lo que se aprende mientras se juega puede también fortalecer el lenguaje necesario en las matemáticas y carreras científicas. Frases y palabras como arriba, más allá, abajo, al lado, le ayudan a los niños a entender dónde los objetos están en relación con otro. Cuando se trata de enseñar esas palabras direccionales, los bloques pueden ser el mejor juguete. Los psicólogos infantiles estudiaron más de 100 niños de 3 años de todos los niveles socioeconómicos para entender el vínculo entre la comunicación de los padres y la capacidad matemática de un niño. Los investigadores hallaron que los niños que copiaron mejor las estructuras de bloques también tenían mejores habilidades en matemáticas, como contar. El estudio también señaló que a los 3 años algunos niños de bajos recursos estaban atrasados en aptitudes visoespaciales y los padres de estos niños también reportaron menos uso de palabras de orientación espacial con sus niños. Psicólogos de desarrollo infantil dicen que los bloques son una solución simple y económica. Soy Irene Sanz, reportando.